Oiga, de verdad, ya tenía mucho tiempo, ya queríamos que me haga, ya queríamos decirles ¡Buenas noches, Orizón! No la vamos a pasar increíble. Y bueno, dicen por ahí, y dicen bien, que todos en la vida tenemos un sueño inalcanzable, ¿no? Un secreto inconfesable y de un amor inolvidable. Esto se lo hicimos con esta modelo real. ¡Buenas noches, Orizón! 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 ¡Suscríbete al canal!